El infierno es una película del año 2010 dirigida por el cineasta Luis Estrada. Fue la cinta con mayores nominaciones y galardones en los premios Ariel del 2011, además de ser nominada a los premios Goya como mejor película iberoamericana. En mi opinión, es una obra maestra que viene a demostrar que en nuestra época aún es posible hacer buen cine. Lo que más extrañaba de México era su comida ma, estaba ya hasta la madre de los hot dogs, sus cheeseburgers. Sin embargo, sin darle muchas vueltas, el otro día estaba disfrutando de esta cinta y en una escena, precisamente en el minuto 115 de la película, cuando vemos a los actores subiendo la camioneta para alejarse de este lugar. Bueno, miremos la escena a ver si ustedes pueden ver lo que yo vi. ¿Qué es esta sombra? La respuesta más lógica podría ser que se trata de alguien que es parte del equipo técnico de la cinta, quizás algún camarógrafo corriendo para realizar otra toma de la misma escena. Sin embargo, este tipo de detalles que a veces se le pasan a los cineastas es poco común que sucedan, y siempre se trata de evitarlos. Se cuida cada detalle para que este tipo de descuidos no rompan la fantasía de la historia. Personalmente, no parece ser un camarógrafo. La sombra corre con agilidad y sin llevar nada en las manos. ¿Qué opinas que podría ser? La filmación de la cinta tuvo locaciones principalmente en San Luis Potosí. Sería interesante conocer los antecedentes históricos y los hechos ocurridos en este lugar, pues no sería la primera vez que un fenómeno paranormal es captado en una cinta. Pues ejemplos de esto existen cientos a lo largo de la historia de la cinematografía mundial. A tu hermano lo mataron como a un perro. Pues como que joven, el pan nuestro de cada día. A mi hijo lo enterramos hace seis años. Fue tu hermano el diablo el que lo mató. Me gustaría saber tu opinión en los comentarios. Si este video ha sido entretenido para ti, dale pulgar arriba y suscríbete al canal para conocer más historias del cine mexicano. Muchas gracias. Gracias. Gracias.